La nueva omega 894, esta va a ser una fuerza que te mueve a tu ritmo, entregándote los dueños del bloque. Andela, manda un saludito. Oye, quiero mandar un saludo especialmente esta noche a mi pana D-Flow, allá de Lawrence, Massachusetts, que siempre está en sintonía con nosotros. Vaya. Y tiene talento, tiene talento. Tiene talento, chiquita. El D-Flow. Ah, qué bien. Bueno, un saludito especial, ¿ok? Y también quiere saludar aquí en Prodeleidia. ¿Tú no sabes leer? Léelo tú, muchacha. ¿Eh? Encendiendo la noche a los dueños del bloque. Ok, bueno, recuerda que los dueños del bloque vienen con buena fea cortesía de My Insure Agency, ofreciendo todo tipo de seguros. Dennis Posto y Jamaica Plain con el teléfono. Anótalo. Para más información, 617-569-5553, extensión número 3. Columbus, ahora se vende el carro, lo que quiera, con o sin crédito. En el 1945, Columbus, Amario, en Roxbury, con el teléfono 617-524-1050. Y las adenciones de Manitito. Y también, por supuesto que sí, David. Vamos a ver quién está ahí en línea. Buenas noches. Buenas. Buenas noches. ¿Cómo están todos? Bien, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bien, ¿con quién hablamos? Hola, ¿cómo están todos? Bien, bien, bien. ¿Cómo estás? Oye, Lady Cash. Dímelo. ¿Por qué no fuiste anoche, mi amor? Ay, yo te lo dije, chula, que no podía ir porque tenía el compromiso. Pero el jueves, sí, mira, no me lo voy a perder. Mira, ¿dónde está Henry? Él está por aquí, al lado mío. Henry, mi amor. Henry, se están diciendo mi amor y todo. Ya no tú estás. Él está ocupando, está ahí haciendo una producción ahí, no sé. Henry. Aquí está Candela, también. No, mira, no quiero estar en Candela, porque Candela no quería hacerla de arriba de abajo. Mira, ahí está, ahí está CR, CR. Hola, Henry. Oye, dímelo a ver, muchacho, ¿qué es lo que hay contigo? Hola, soy yo, la Megadiva, mi amor. Hola, Megadiva, ¿cómo tú estás? Mira, ¿qué fue lo que pasó anoche, pero te fuiste? ¿Cómo fue? Pediste un ciclón y te fuiste, mi amor. Sí, porque pedí un ciclón y me dieron una tormenta, mano. No, mi amor, porque yo le estaba preguntando a José López, el activado, porque... Ay, pero José López estaba muy acompañado. Mira, ¿y qué es eso? Yo no sé, yo no sé, la nueva adquisición le dicen. Mira, ¿pero qué fue lo que te pasó a ti que te fuiste, mi amor? ¿Tú no entiendes que pedí un ciclón y me dieron una tormenta? Pero, mi vida, nosotros estábamos esperando por la profina tuya, no nos diste ni un peso. Ay, te lo dijo al aire, tacaño. No, lo que pasa es que la vaina está dura y la puse a sarcochar. ¿Y por qué no me pusiste a sarcochar anoche, mi amor? Julie Boy. Dime. Hola, mi amor, ¿cómo te estás? Hola, cariño. Mira, para ti. Mira, gracias, gracias. Ay, ay, ay. Pero, ¿cómo? Mira, perdónenme, pero que llegué un poquito tarde aquí. Ajá. Yo quiero darle la gracia a todos aquellos que se dieron cita. Ajá. Eh, pero mira, ay, Dios mío, pero ni cuánto hombre más bueno andaba anoche, principalmente ese gordito con un poloche que decía así que mega. Ay, qué gordito. Qué gordito. Oh, está hablando de Candela. No, pero... Candela. No fue Candela, no fue Candela. ¿Y qué gordito era? Fue otro gordito que no se lo fue, le regaló un poloche que decía, usted le toma y mete mano. Le dijo, ay, Dios. ¿Qué, qué? Mira, eh, Henry. Dímelo. ¿Y qué pasó? Dime, ¿qué te fue? ¿Qué fue lo que te pasó anoche, mi amor? Pero, te están pagando a ti, ¿eh? ¿No te acabo de decir que ordenó un ciclón y me dieron una tormenta? Mi amor, quedaste sin llamarme y no me llamaste. Las muchachas estaban esperándote. ¿Las muchachas o...? Bueno, nosotros, otras. Habla claro, hermano, que yo no tengo eso. Otras. Mira, ¿quieres que nos diga al aire? Eh, no, dilo en la tierra mejor. Mira, lo que pasa es que nosotros hicimos una cita anoche para atentar un sitio privado. Y entonces... Y películas, y películas. Y el Henry ese que está ahí, tan mal desgraciado. ¡Ay! ¡No hiciste planchas, ¿sabes? ¡Van acá! Te hizo plancha, por eso no es lo que te gusta, que te hagan plancha a ti. No, a mí no me gusta pagar planchas, a mí me gusta que me hagan planchas. ¡Ah! ¿Qué es lo que estoy diciendo? Oye, me dicen por ahí que hicieron un tremendo show ustedes, porque yo solamente pasé por allá a cobrar y me fui rápido. Sí, sí, nosotros hicimos un tremendo show anoche, gracias a José López por su presentación. ¿Cómo está José? Eh, no, José está en la casa que tengo un cumpleaños ahora mismo, hoy. ¿En qué? ¿En una fiesta de celebración? Una fiesta privada. ¡Ay, es casaroso, no me invito! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Diva, diva! ¡Diva, ven que te voy a presentar a un muchacho que tiene una voz muy... ¡Ven acá, Silverio, ven acá! ¡Ven acá, Silverio! ¡Ven acá, Silverio! ¡Mira, saluda aquí a Silverio! ¡Saluda, espérate! ¡Te lo voy a poner! Silverio, con tu voz, dile buena noche a esta que está aquí. No me metan en problemas. Buenas noches, ¿quién habla? Hola, mi amor, es la negativa, ¿cómo te está, querido? Hola, mi reina, yo maravillosamente bien, ¿y tú? ¡Silverio! Dímelo, cariño. Nada más con... ¡Ay, cariño, me dijo, chasaroso! ¡Mira, Silverio! Dímelo. Nada más con cariño estoy nadando en esta piscina. Oye, ¿te gusta la voz de Silverio? Espérate, ¿te gusta la voz? No, no me gusta, no. Bueno, me encanta. ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Silverio! Dímelo. ¿Dónde no podemos ver, mi amor? No, 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 espérate. Pero Silverio, ¿tú crees que era... Pero al principio tú estabas muy cosa con él y ahora cambiaste. No, pero no hay que cambiar. Lo que pasa es que las citas son peligrosas. ¡Silverio! Dímelo. Mira. ¡Ay, dímelo, Maricelio! ¡Me encanta! Oye, oye, tipo, una pregunta. Yo quería... Mira. Mira, yo estaba... Se jodió Candela ya. Candela, no te queremos. Queremos a Silverio. Silverio, Silverio. Silverio. ¡Ay! No, si lo pide la gente y yo vengo para acá, no hay problema. ¡Ay, la gente! Ellos. No, no hay problema. Los oyentes, los oyentes. Mira, este... Oye, mira, diva. Escúchame lo que te voy a decir. Yo estaba leyendo un artículo en Miguel. Me puso curioso ese artículo. ¿Cuál? Mira, pero por favor, quítale el arti. Oye, diva, diva, mira. Y dicen, ¿qué es lo que pasa? Escúchame, ¿qué es lo que pasa cuando ellos se van? ¿Van en busca de qué? Es un tema que me gustaría tratar esta noche. ¿Por qué los hombres se van y dejan a sus mujeres para buscar qué en otras mujeres? ¿Qué las mujeres de ellos en su casa no le dan? ¿Qué tú crees de eso? ¿Qué te opinan? Para buscarlo a nosotros. A negativa. Lo que sea. Puede ser, puede ser a ustedes a negativa o pueden ser otras, otras mujeres. Mira, cuando... Dime, mira, hazme esta pregunta para ver porque estoy sudando. ¡Ay, Silverio, mi amor! ¡Ay, Silverio! Oye, Silverio, pero quedó encantada esta chica aquí. Cuando un hombre o una mujer se va de la casa, ¿es porque no qué? ¿Es porque la mujer no le está dando lo que él quiere, necesita? ¿O es sencillamente porque son vagabundos, mujeriegos? Mira, cuando un hombre se va de la casa y abandona a la mujer, es porque el hombre se da cuenta de que el juguito, tú sabes, se está secando, secando y secando, y cuando se está secando, pues entonces el hombre abandona. Y más cuando se va para otro lado a atender a otra gente que no está supuesto atender. Ok. Y cuando el marido o la mujer se da cuenta de que está poniéndole más atención al vecino o a la vecina o a un amigo o a otra amiga, entonces el marido o la mujer se va cansando poco a poco. Ok, o sea, que la mujer tiene la culpa de eso. Pero vean, que a ti nunca se te ha ido uno. No, se me han ido cuatro y cinco, mi amor, a la misma vez. Ay, no me digas una cosa así. Pero y tú juntas, ¿cuánto tú tienes a la misma vez? Ay, Silverio, ¿qué gusto tienes, mi amor? Ay, 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 ay. Mira, Diva, espérate ahí, no te vayas. Ponle un gol a la Diva, ok. Hello, ¿es un Vax? Ah, aquí está conectado ya el Vax. Hola. Ok. Eh, Diva, ¿volvimos contigo? Ay, perdón, se me, como que se me compuso esto aquí. Hello. No, no, ya te están nerviosos. Adelante, mi querido, están delante. Eh, Diva, entonces tú opinas que los hombres, cuando se van de su casa y le son infiel a las mujeres que tienen en la casa, es porque ellas no le están dando lo que ellos quieren. Pero bueno, ¿a qué te está tirando este gancho, taroso? Ah, yo no sé, porque es un comentario que yo leí ahora en internet y quería tratar... Yo te voy a decir la verdad, yo no quisiera opinar en esto porque yo conozco a un amigo mío que le hicieron infiel y él está escuchando el programa ahora mismo y él está a un paso de quitarse ya casi los pantalónsillos. ¡Señores, los buenos, chores! Gracias, que te vaya bien. Dale allá, Silverio, ok. Ay, ay, ya se fue, ya, ya, ya. Buenas noches. Hello. Ey, dale a la número uno, ok. Allá. Buenas noches, se le fue. No, quita ahí, quita. El último, el último, el último. Allá, ok. Tenemos que dar un tren aquí. Ok. Bueno, eh... Está libre, yo no sé. Yo te digo una cosa, yo no estoy de acuerdo con ella. ¿Por qué? Porque, eh, yo te digo una cosa, la mujer... Ya, pones aquí, dísela, pues yo puedo arreglar ahí. Ay. Ok, dime ahora entonces. Mira, como la mujer y el hombre, ¿verdad? Se pueden cantar. Es decir, puede ser por discusión. Una pareja discute todo el tiempo, todo el tiempo. Y el hombre y la mujer se desencantan de eso. Eso es, ¿qué te pregunto, Silverio? O si no sé por qué, porque la pareja no está trabajando, la mujer no se cansa, porque la que está... Porque no le da chavo, cosas así. Y el hombre también quiere buscar por otro lado como el hombre quiere buscar. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Hola, es Ángelo que habla. ¿Quién? Ángelo. Ángelo. Oye, pero hoy están saliendo de las yaguas todas. ¿Y qué fue? El nebo de Candela, de ese morenazo. Eh, oh. Pero este, este, sigue que de verdad, dicen. Tú eres de verdad, ¿verdad? Claro, tú sabes que anoche él se molestó y me dio unos golpes. ¿De verdad? ¿Quién? Sí. ¿Y por qué? Imagínate, porque él dijo que porque yo llamé allá a hablar así, que nosotros es privado, que no esté hablando, pero yo no quiero una persona violenta conmigo, yo me siento muy mal por eso. Oye, pero ¿y de quién que tú estás hablando? De Candela, mi negro. Yo quiero escuchar a mi negro. Ay, Candela, tu negro. Ay, espérate, no te vayas, no te vayas. Ay. Buenas noches. Buenas noches. Hello. Hello, Judy Boy. Sí. Me dijo que anito que, que, que él está escuchando a la media. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Como que también yo también. Buenas noches, hello. ¿Se cayó la otra llamada? Otra tumbante. Se cayó tú la tumbante, me dio por una mejora. Ah, ok. Bueno, vámonos, vámonos con más música, más diversión, vamos a... Ay, sí, ok. Ay, Candela. Oye, ¿se oye? No. No, 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 llévate eso, llévate eso. Oye, dile, dile eso, eso, Tigre, que pensó que está en banda. Ya, 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 ya no lo quiero. Ya, ya, oye, déjenme esa cotona conmigo. Oye, a, 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 ¿cómo le, Tigre? Llévate esa vaina, llévate eso.